bueno mis amigos les saluda moto aventuras el salvador miren ahí estamos el centro escolar de portillo les saluda moto aventura el salvador siempre compartiéndoles lo mejor siempre compartiéndoles lo bonito de que tiene chalatenango aquí en esta ocasión quiero mostrarles un vídeo premier mis amigos este es un vídeo premier también como siempre yo siempre les muestro vídeos premier porque vídeo premiar le digo porque miren mis amigos yo creo que por primera vez vamos a grabar esa carretera y han hecho acá en portillo mis amigos aquí han hecho una carretera de portillo que va a dar al río zumpul así es que este vídeo va a estar interesante mis amigos y decirles qué este vídeo va patrocinado por francisco eduardo melgar mis amigos este vídeo va patrocinado por francisco eduardo eduardo melgar el hoja los ha ayudado buenas ayudado económicamente allí para que vengamos hasta este lugar hasta acá a grabar este bonito vídeo aquí les vamos entrando a portillo miren aquí está la iglesia vamos a preguntar por acá hola buenas por dónde se va para la calle que han abierto para el zumpul ahí para abajo recto ahí mismo está la cancha que están arreglando bueno vamos a ver cómo estará la calle está bonita vamos a darle vamos a ver si le damos promoción para que vengan más turistas mucho gusto moto aventura el salvador andamos vaya gracias buenas así es que buenas así es que mi amigo miren aquí está la gente viene aquí está reunido yo creo que esta calle vamos a compartir las imágenes de lo que es este bonito recorrido y acá de de la calle que conduce hacia hacia el zumpul hola buenas buenas la gente acá es bien amable mi amigo acá en portillo es bien amable supuestamente tenemos que llegar primero a la cancha mi amigo también decirles allí que aquí están arreglando la cancha están arreglándola también creo ya vamos a ver ya vamos a tomar las imágenes allí para ver qué y es que se está arreglando hola amigos así es que miren aquí qué bonitas casas son las que hay su lado de casa miren aquí vamos a preguntar a ver si vamos bien hola amigos buenos días aquí vamos bien para la calle que han abierto para el zumpul hay recto guau sólo va recto la calle después de la cancha allí hay que seguir para abajo vaya gracias hoy buscando leyes así que mis amigos aquí vamos aquí vamos a compartir de este bonito recorrido pero mis amigos este vídeo va a estar un poquito largo mis amigos pero como vamos patrocinados por mauricio francisco francisco eduardo melgar vamos patrocinado por francisco eduardo melgar gracias a mi amigo dale las gracias allí por por ayudar a al canal gracias por ayudar a para seguir con esta aventura pues ustedes saben que ahorita la situación pues este es algo crítico aquí en el salvador que la gasolina bueno yo sé que en todos lados del mundo se ha se ha disparado los precios de la gasolina verdad pero pues acá ya no sabemos dónde vamos pero nos vamos a ir acá pues los precios de la gasolina se han se han disparado pero acá en el salvador pues ustedes saben que no el sueldo pues los sueldos están bien malos y para acá el precio que tiene la gasolina y para andar compartiéndole grabándole está esto bonito lugar es bueno yo creo que era la otra calle como a la vuelta mi amigo ustedes saben que aquí andamos conociendo y en cuando uno anda conociendo todo puede pasar por donde la calle vamos a irlo por acá yo sé que por acá tiene que ser porque esa calle de allí topo allí hola aquí vamos bien para la calle que abrieron para el zumpul vaya gracias y vamos con todos los poderes pues como les decía este este viaje ha sido patrocinado mis amigos por francisco eduardo melgar es de estados unidos le damos las gracias a él para por por el apoyo y por el apoyo económico y por el apoyo de ahí de de los likes de los comentarios y dándole gracias a todos los amigos que se suscribieron hace poco y a todos aquellos que son de acá de la zona yo le digo la zona alta también de acá de la laguna el carrizal ojo de agua de todos estos lugares dale la gracia verdad por por el apoyo de comalapa allí ya entre poco voy a bueno ahí están los vídeos como les digo ahí están los vídeos de las cabalgatas de los jaripeos ahí están mis amigos no lo esperamos el apoyo de ustedes para para seguir creciendo en este canal vamos a ver cómo está esta calle mis amigos porque por primera vez estamos bajando acá y y pues aquí vamos aquí vamos no sé para dónde era aquí sería para acá miren que para acá ahí está la maquinaria miren ah sí hombre aquí está la cancha al regreso vamos a elevar el drone mis amigos desde acá de la cancha así es que vamos a seguirle queremos llegar hasta a lo que es el río miren ahí está miren aunque sea unas cuantas imágenes miren esta vez miren esta es la calle que conduce hacia el río vamos a ver cómo está mis amigos y mi amigo Francisco Eduardo vamos a ver cómo cómo está la calle para poderle compartir todo el recorrido vamos a ver cómo podemos jugar para mostrarle a ustedes cómo quedó miren así va a la calle miren aquí está bonito miren está bonito sí un carro un carro normal creo que también baja acá carro 4x4 mucho menos ese carro 4x4 baja tranquilamente acá y pues la moto aquí voy con mi esposa va y y este ahí ven que aquí voy aquí vamos aquí vamos con ella y y aquí va miren vamos a ver el regreso vamos a ver mis amigos si podemos grabarles el regreso vamos a ver eso si se los no sé si qué va a pasar verdad pero va a ser quizás otro vídeo eso porque si no va a salir muy larguísimo y aquí pues fíjense que no me fijé a qué horas eran vamos a ver desde acá desde la cancha más o menos y ahora son las 7 y 31 mis amigos vamos a ver desde acá cuánto nos tardamos uy 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 cuánto nos tardamos para para bajar para bajar hasta allá abajo va vamos a ver cuánto nos tardamos y así en motocicleta pero yo voy despacio mis amigos ya ven que voy con con mi esposa vamos con precaución acá para no tener un accidente que a veces los accidentes pues pasan va pero uno hay que ir con precaución aquí el problema que le estoy viendo yo es que si viene un carro de acá para allá de aquí para abajo y viene otro de allá para acá no sé si va a poder pasar los dos carros ese es el único detalle que le estoy viendo tiene que bajar hasta un lugar así como acá para poderlo dejar pasar miren aquí está bonito miren 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 aquí está bonito aquí vamos aquí vamos al regreso que se haga empujones pero vamos a subir no me tira mi amigo vamos a ver si le grabamos este bonito vídeo también pero va a ser va a ser este otro vídeo aparte de éste para que ustedes vean el regreso verdad para que ustedes vean cómo cómo vamos subiendo y pues también les vamos a compartir otro otro bonito vídeo de ahí del río porque va a ser otro vídeo también de ahí en el río vamos a ver si lo estamos un chapuzón a ver si me doy un chapuzón allí porque miren es cierto miren ahorita es temprano las 7 y 30 y 31 eran acá cuando comenzamos desde ahí de la cancha y pues pero yo siento calor mis amigos mucho calor fíjense que aquí ha bajado bastante carro bajado pero como les digo va yo lo que veo aquí es que sin un dado caso lo que yo estoy viendo es es el desde que se encuentran dos carros verdad encuentran dos carros como ahí vienen ahí viene uno por ahí ya no ahí está por ahí está parqueado si se encuentran dos carros tienen que buscar así como acá un lugar a donde poder estar pero pues esta es la calle mis amigos esta es la calle que han abierto acá la calle que han abierto en portillo desde allí de portillo hasta el zumbúr el río zumbúr y venimos patrocinado mis amigos por por francisco eduardo melgar un suscriptor allí que nos ha patrocinado este viaje gracias a él les andamos mostrando este bonito vídeo así es que mis amigos aquí vamos por ratos en bajada por ratos en subida vamos a ver cómo lo va a subir vamos a ver cómo lo va a hacer pero aquí vamos aquí vamos a aventuras enseñándole el premier este este es un premier mis amigos porque esta calle no la han grabado nadie la ha publicado en youtube no he visto bueno en verdad no he visto un vídeo pero nosotros en el salvador estamos acá siempre compartiéndole lo mejor los premieres que hay en esto así es que aquí estamos estamos mi amigo bueno aquí vamos y vamos aquí vamos aquí vamos ya vamos algo de cerca porque ya veo allí el el ojo acá donde puede estar el río ya lo veo cerca por ahí vieran mis amigos que aquí en esto andar en estas montañas andar en estos en estos cerros se respira frescura se respira frescura pero lo único que favorita está esto es bien solo acá verdad es bien solo y y pues se recomienda que vengan vengan acompañados pero aquí es tranquilo aquí todos estos lugares de acá son bien tranquilos bien sanos así que les hacemos una invitación ya que la calle miren en carro pueden venir en 4x4 ya hoy si les recomiendo un 4x4 para que puedan venir acá a disfrutar de este lugar turístico de este lugar turístico que yo sé que va a ser turístico de acá del portillo miren ahí está miren como dice miren bienvenidos al zumpul vamos a ver si parqueamos la moto por acá porque yo creo que ya llegamos aunque yo creo que así podemos bajar ahí así es que mis amigos vamos a ver si bajamos tengo que bajar ahí abajo no me voy a quedar sin bajar venga 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 vamos a ir a ver si les enseñamos venga allá abajo vamos a bajar ahí está la poza miren ahí dice el letrero que han puesto acá miren así es que nosotros vamos a bajar para ustedes para que ustedes sepan y conozcan y vean como es acá cómo es bajar miren qué bonito está playa lo hicieron acá nosotros les vamos a compartir un bonito vídeo de acá hasta la cancha tienen aire como ven vamos a ir a parquear por acá miren mi amigo esta es la canchita miren la canchita que han hecho pura playa también hermosura hermosura así que mis amigos espero que espero que haya sido de de su agrado haya sido de su agrado y haya sido desagrado este vídeo estamos viendo cómo detener la moto porque se hunde aquí en la arena mis amigos así es que vamos a ver si como les seguía diciendo espero que haya sido de su agrado mis amigos y mi amigo francisco eduardo melgar espero que lo haya complacido pues vamos a también hacer otro vídeo para el recorrido para para arriba para para mostrarles a ustedes verdad que cómo es cómo es el viaje para arriba así es que así es mis amigos que aquí hasta acá vamos a dejar este vídeo ya les enseñé imágenes de la bajada miren aquí estamos ya aquí estamos en la canchita miren miren ahí está la canchita que han hecho cada pura arenita para jugar un partidito de fútbol así es que lo vamos a ir despidiendo y mi amigo mi amigo francisco eduardo melgar ya le bajamos la bajada acá hasta el zumpul ahora vamos a grabar otro vídeo de acá del zumpul mis amigos y el otro vídeo vamos a hacer tres vídeos el otro vídeo va a ser subiendo esta subida otra vez de regreso hasta llegar a portillo hasta llegar a la mal al casco urbano de ahí de portillo ahora hoy vamos a grabar un vídeo de acá del río zumpul como se encuentra les vamos a elevar el drone acá también y también este vídeo de este recorrido les voy a elevar el drone allá arriba mis amigos allá arriba les vamos a poner imágenes de hasta llegar ahí arriba los hemos tardado aproximadamente 10 minutos para bajar porque he venido bien despacio porque ya saben que vengo con mi esposa y también que de la calle pues hay que venir con con precaución espero que les haya gustado mis amigos y esperen los otros dos vídeos esperen los otros dos vídeos les doy las gracias por le doy las gracias principalmente a francisco eduardo melgar por haberme patrocinado este viaje y le doy las gracias a todos mis amigos suscriptores a todos aquellos nuevos que se han suscrito y a todos los que me han venido siguiendo a todos los que me han venido con viendo mis vídeos acompañándome en estas aventuras le doy las gracias ya somos dos mil casi dos mil doscientos mis amigos ya somos casi dos mil doscientos más de dos mil doscientos creo que somos unos mil doscientos veinte por ahí así ahorita que estoy grabando este vídeo así es que bendiciones muchas gracias dios me los bendiga y espero que me sigan apoyando espero que me sigan apoyando para seguir creciendo juntos con este canal juntos vamos a conocer más lugares más hermosos así que bendiciones y me despido para no hacer más largo este vídeo vamos a grabarles un vídeo de acá del río zumpul de esta zona para que ustedes vean para que ustedes vean cómo está la zona para que ustedes vean la posa que hay acá y les guste y puedan venir porque les hacemos la cordial invitación yo sé que esta calle ahorita es poquito la acaban de abrir y esto va a mejorar ojalá que en un tiempo la le pongan el pavimento y todo la mejoren y esto va a ser mejor así es que bendiciones mi amigo muchas gracias y hasta acá llegamos con este vídeo esperen los otros dos saludos